Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, liberala, llenala, habítala. Y haz tu morada en mí. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, hagamos resonar la palabra del Señor para este domingo 22 del Tiempo Ordinario. Domingo en el que el Señor nos invita a ser mejores que los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos en la época de Jesús eran los que cumplían a cabalidad todos los ritos que les mandaba la ley, pero que se los olvidaba lo más importante de todo, el amor, la compasión, la bondad y la misericordia. Por eso el Señor hoy les dice, hipócritas y fariseos, ustedes aparentan una cosa lo que no son por dentro. Por eso hoy el Señor nos está invitando a que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, vivamos no todas las prescripciones que nos manda la ley de cumplir por cumplir, que es muy bueno, sino que además cumplamos lo que es más importante y es la bondad y la misericordia. Que en nosotros no se cumpla esta palabra, sus corazones están lejos de mí. Que nuestros corazones estén cerca del corazón del Señor, que nuestros corazones sean como el corazón del Señor, que el corazón de cada uno de ustedes y el mío sea de acuerdo al corazón de Dios. Que amemos, perdonemos, seamos buenos y misericordiosos. Eso es lo que realmente nos invita al Evangelio. El Evangelio es servir, extender la mano al que lo necesita. Que hoy, en este domingo 22 del Tiempo Ordinario, aprendamos lo que Dios verdaderamente quiere de todos nosotros. Pidamos esa gracia en esta Santa Eucaristía. Mientras oramos por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Celebración Eucarística. Pidamos por las almas de nuestros seres difuntos. Luis Ángel Orjuela Guerrero, Agripina Beltrán de Forero, José Octavio Forero Penagos, Blanca Inés Forero Beltrán, Marta Esperanza Forero Beltrán, Luis Alpidio Ramírez Giraldo, Ana Graciela Mafla Osorio en su natalicio, Juan Leal Goyeneche en sus 23 años, Gregoria Bellón en sus 4 años, Pedro Antonio Leal Bellón en sus 3 años, Jorge de Jesús Lozano Esteban en sus 14 años, Gustavo Barreto Moreno, Osvaldo Murillo, hermanos Escobar, Herminia Gil y sus hijos Orlando, Norman, Uriel, y por todas las benditas almas, para que descansen en paz, intención de María Eugenia Echeverry. Señor, te pedimos que todas estas almitas de nuestros familiares difultos descansen en tu santa paz. Y también oremos por la salud, el bienestar, la vida, los planes y los proyectos de María de Jesús Leal Bellón, familia Lozano Leal, Juan Bautista Contreras Acevedo, Monique Corné, por el procedimiento médico en Francia, familia Vega Vargas, por el trabajo de Samuel Corné y familia, Rubén Aristizábal, a San José por todos los enfermos, intención de Johan, Steven Ramírez, por los integrantes de la empresa Dimetales S.A.S., por la familia Sarmiento Orojuela Maldonado, Nancy Sarmiento, a Jesús de Nazaret de Intención de Virginia Escobar y familia, por Teresa Puerta de Quiñones, Yulief Ramírez Caviedes, o Rosa Venus Paz, Carlos Paz, y la familia Melgarejo Bautista. Señor, bendice todas y cada una de estas familias y personitas, y concédenle lo que sus corazones están pidiendo. Y de una manera muy especial, hoy oramos por un añito más de vida, de Patricia Fajardo Murcia, Valeria Salazar García, Jefferson Salazar Osorio, que cumple 41 años, y María Silvia Mesa. Feliz cumpleaños para ustedes, que el Señor Todopoderoso los bendiga, los acompañe y los guarde. Que tengan un lindo feliz cumpleaños, y que la Virgencita esté con ustedes. Con todas estas intenciones que colocamos sobre el altar del Señor, damos inicio a esta santa celebración eucarística, hoy presidida por mi querido hermano, el Padre Chucho. Iniciemos esta celebración pidiéndole al Señor que entre a nuestra casa, que es nuestro corazón, a través de esta santa eucaristía. Ven, haz tu casa aquí, y enséñanos a vivir y cuéntanos tus secretos, y haznos nacer de nuevo. Que sea en la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino, queremos que te quedes a vivir aquí, haznos de nuevo, haznos de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Hermanos, antes de celebrar la Eucaristía, pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados, porque un corazón quebrantado Dios no lo desprecia. Oremos por todas las almas, por los que sufren, los que pasan en el escrolo. Hoy coloco en el altar el alma de Graciela Sanabria, en sus seis años de fallecida, unidos a la oración de su familia. Pidámosle al Señor su misericordia. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión, reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando, ni suprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos, dirán, ¿Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente? ¿Y, en efecto, hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y, cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta. Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Es tu palabra la que trae luz, es tu palabra la que trae vida. Por eso cantamos. Por eso cantamos. ¡Bien fuerte! Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y hoyas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escuchar y entender, todos, nada que entre de fuera, puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de estos santos evangelios sean perdonados nuestros pecados. Amo. Hermanos, Dejemos que el Espíritu de Dios, Como nos lo decía bellamente el domingo pasado, Jesús en el Evangelio, El Espíritu es quien da la vida. Y estas palabras que ustedes reciben, Estas palabras vienen de Dios. Y esta palabra que recibimos hoy, Viene de Dios, Con un propósito. Porque Dios tiene un propósito, En tu vida y en mi vida. El propósito que tiene Dios, Es que tú y yo seamos felices, Y lleguemos al conocimiento de la verdad. El propósito que tiene Dios, Es que vivamos eternamente con Él. Que vivamos los que hemos sido creados por Él, Amándonos eternamente. Y desde aquí, Podemos experimentar ya ese cielo. O podríamos tocar el infierno. Cuando el Señor, Escribió la tabla de la ley, La escribió en unas piedras, Fuera del corazón. Y el hombre, No tuvo la capacidad, De cumplir esta ley. Y rompió la comunión con Dios. Y caminó hacia un infierno sin regreso. Y caminó hacia un infierno sin regreso. Dirá la carta a los romanos, Lo que escuchamos también en el Evangelio. Llenos de Dios, Llenos de odios, De codicias, De injusticias, De fraudes, De desenfreno, Envidia, Difamación, Orgullo, Frivolidad, Adulterio. Por eso Dios se apartó de ellos. Porque su corazón, Se llenó, De ese odio. Y por eso Dios se apartó de ellos. Se apartó. Y muchos, Aunque conocedores del veredicto de Dios, Que condena a los que tales cosas hacen, No solo las hacen, Sino que aplauden a los que las hacen. Hermanos, Hoy, Esta palabra del Señor, Nos coloca, Frente, A una ley, Que como el hombre era incapaz de cumplirla, Porque quedó escrita en unas tablas, El Rey del Cielo, Bajó desde el cielo, Para escribirlas dentro. Para escribirlas dentro. Y las escribió ya no en unas tablas, Sino que las escribió en el corazón. Ya no están afuera, Están dentro. Y nos dio la gracia, Del Espíritu que da vida, Para poder cumplir, Con esta palabra. Por eso hermanos, Lo único que necesitamos, Es la disponibilidad, Disposición, Mansedumbre, Es dejarnos llevar por la mano de Dios, Para que ese odio, Esa envidia, Esa difamación, Esa frivolidad, Esa injusticia, Esa codicia, Esa soberbia, Esa rencor, Hermanos, Pueda salir, No nos pertenece, Nos pertenece, Una bendición, Es el amor, Es la ternura, Como bellamente lo cantábamos en el Salmo, ¿Quién podrá subir, A la presencia de Dios? Un hombre con un corazón, Dispuesto a amar con ternura, A perdonar, A comprender el sufrimiento del otro, A mí, Me parece tan bella, Esta lectura del Deuteronomio, Pareciera que Dios le hablara, Así a nuestras familias, Ahora, Abuelitos, Papás, Hijos, Nietos, Escuchen esta palabra de Dios, Escúchenla, Escúchenla, Reflexionaba con mi hermano, Bellamente me decía, Cuando Jesús vino en medio de la tormenta, Los discípulos dijeron, ¿Quién es este? ¿Y este quién es? Hasta el viento y el mar le obedecen, ¿Este quién es? ¿Quién es este? Dice Pedro, ¿Quién es este? Y Jesús los llevó al monte de la transfiguración, Y en el monte de la transfiguración, Dios Padre les dijo, Este, Este es mi hijo, Escúchenlo, Escúchenlo, Que con esa palabra, Calma tormentas, Y quien lo escucha, No lleva odio, Lleva a Cristo, Y quien lleva el amor y la ternura, Vale la pena, Porque quien escucha la palabra de Dios, Así empieza el deuteronomio, Escuchemos la palabra de Dios, Y así vivirán, Así vivirán, No morirán, Tú quieres vivir, Tú quieres vivir, Pues, Con la gracia del Espíritu, Retrocede, Y no te dejes vencer, Por la ira, Por la rabia, Por el rencor, Por la maldad, Que trae el infierno, Para destruir tu casa, Escucha al Señor, Vivirás, Y no solo vas a vivir, Vas a tomar posesión, Es como cuando vas a comprar una casa, Y te van a dar la casa, Y te dicen ya, Viene el perfeccionamiento, De la compra de esta casa, Y la vas a evitar, Cuando tú escuchas al Señor, Y con la gracia del cielo, Derrotas, A ese mal, Que se quiere meter dentro de ti, Y es lo que hace daño, No hace daño lo que viene de fuera, Lavarse las manos, Lávatelas, Si te las quieren lavar, Por el COVID, Pero no te hará daño, Nada de lo que viene de fuera, Sino de lo que está saliendo de dentro, Nos destruye, Hay más familias destruidas, Por la soberbia, Que por la infidelidad, Hay más relaciones destruidas, Por la soberbia, Acaba, Con vidas, Con amistad, Con familias, Con pueblos enteros, Termina en guerra, Y que pasa, Si escuchamos a Dios, Que vamos a vivir, Pero vamos a vivir, Para tomar posesión, De la tierra, Que el Señor Dios, Nos va a dar, Dios nos va a dar, Una tierra de promesa, Y esa promesa, Y esa tierra, Es Él, Demos gracias a Dios, Dice San Pablo, Que nos ha dado la victoria, En Cristo Jesús, Y no hay nada, De lo que nosotros, Trabajemos, Por Cristo, Que se quede en vano, Porque Él trae, Promesa, A quien lucha, Para llevar en su corazón, La fuerza del amor, De un Dios, Que bajó desde el cielo, Que murió por nosotros, Y que nos envió su espíritu, Para que esa ley, No quedara afuera, Sino que estuviera dentro, Y pudieras amar, Es posible amar, Es posible construir, Una familia, Unidos al amor de Dios, Es posible recuperar, Relaciones, Destruidas por el infierno, Es posible, Ver sonreír, Al que hoy está llorando, Por lo que ha hecho el mal, Es posible, Basta solo escucharlo, Y Él nos dará, Él nos va a dar, Esa es la certeza, No quitemos nada, No vamos a añadir, Ni vamos a suprimir, Hay que poner por obra, Hay que poner por obra, Lo que dice el Señor, Entonces viviremos, Con sabiduría, Y con la sabiduría, Podremos entrar, Siempre, Desde ya, A disfrutar, Del banquete de Dios, Y en efecto, Esto tiene una consecuencia, Hay alguna nación, Tan grande, Que tenga, Al Señor Dios, Que nosotros tenemos, Siempre que lo invocamos, Él nos escucha, Pues aprovechemos, Este momento que tenemos con Él, Invoquémoslo, Señor, Te necesitamos, Yo te necesito, Señor, Hoy te pido, Perdón, Si dejé llenar, Mi corazón, De la basura, Del infierno, Del odio, De la envidia, De la rabia, Te pido, Perdón, Señor, Y yo te invoco, Por mi vida, Y por mi comunidad, Y por mi familia, Yo te invoco, De todo corazón, Yo sé que me escuchas, Porque yo te quiero escuchar, Y quiero obedecer, Tu palabra, Toda dádiva, Y todo don perfecto, Vienen de arriba, Vienen del Padre, De las luces, De los astros, En el cual, No hay, Fases, Ni periodos, De sombra, Por propia iniciativa, Que hermosa palabra, Toda dádiva, Y todo don perfecto, Vienen del Señor, Vienen del cielo, El Señor, Nos da, Primero, La dádiva, Pero después, Nos da, El don perfecto, Así es hermanos, Primero, Dios da, Gracia, Y después, Da, El don perfecto, Y esto, Y esto, Abriría, La puerta, Para otra, Reflexión, Y todo un retiro, Espiritual, Dios sabe, Dar primero, Las dádivas, Y Dios, Sabe dar, Después, El don perfecto, Y si pensamos, Nuestra vida, Y si la pensamos, Hermanos, Cada uno, Lo que ha recibido, Del Señor, Lo viviremos, Mejor, El próximo domingo, La dádiva, La dádiva, Viene, El Señor, Me dio la vida, Pero ahora, Viene el don perfecto, El Señor, Me consagra, Para ser santo, E irreprochable, Ante Él, Por el amor, El Señor, No mira, En mí, Maldad, Ni engaño, El Señor, Me mira, Con misericordia, Te doy, Te doy, Te doy, Te doy, Te doy gracias por la vida, Te doy gracias por la vida, Te doy gracias porque has querido estar dentro de este corazón, Oscuro, Frío, Débil, Frágil, De pecado, Te doy gracias, Porque llegaste, Pero te doy gracias, Porque me santificas, Te doy gracias, Porque me diste el bautismo, Pero te doy gracias, Porque me alimentas, Y me confirmas, Como tu hijo, Toda dádiva, Pensémoslo, Y después, Acuérdenme, Y pídanmelo, Padre, Que el Espíritu Santo, Le haga resonar, Para que nos traiga este mensaje, Porque está así, Marcada, Toda la Biblia, Y si vamos a ver, Toda la historia, De los patriarcas, De los jueces, Reyes, Sacerdotes, Profetas, Está marcada, Y todo el Nuevo Testamento, Lo vemos en San Pablo, Lo que nos dice hoy, Santiago, Que Dios sabe, A quien, Lo recibe en su corazón, A quien lo escuche, Nada que entre de fuera, Puede hacer impuro, Al hombre, Impuro es apartado Dios, Lo que sale de dentro, Es lo que aparta, Al hombre de Dios, Lo hace impuro, Porque de dentro, Del corazón del hombre, Salen los malos propósitos, Pero también, Si hoy, Al escuchar este mensaje, Oramos, Reaccionamos, Preparémonos, Porque, Vamos a mostrarle, Al mundo, Y por donde vamos, Que no hay un Dios, Tan grande, Como nuestro Dios, Que nos trae, Da viva, Y que nos trae, Después, Don perfecto, Un Dios, Que nos da, La vida, Y que nos da, Una promesa, Y nos lleva, A recibir, Bendiciones grandes, Les aseguro, Se los aseguro, Como lo escuchaba, El domingo pasado, De una esposa, Que hace unos meses, Vino acá, A decirme, Mi esposo, Se está muriendo, En una unidad, De cuidados intensivos, Venía con un dolor, Que le clamé a Dios, Y le pedí, Dame una luz Señor, Dame una palabra, Para ella, ¿Saben lo que me dijo el Señor? Porque cuando yo le invoco, Él me escucha, Y me responde, El Señor me dijo, Dile, Que ella va a traer, A su esposo, Aquí, Y le dije con amor, Su merced, Usted va a traer, A su esposo aquí, Y me dijo, No padre, Si el vive, Queda como un vegetal, Me han dicho los médicos, Y más fuerte me dice Dios, Dile, Que lo va a traer, Tú lo vas a traer, Y saben lo que pasó, El domingo pasado, En la Eucaristía, De las cinco de la tarde, Que entró una mujer, Con lágrimas de gozo, Y diciéndole a Dios, Gracias, Y venía, Con su esposo caminando, Y su esposo, Con lágrimas, Dándole gracias a Dios, Y la mamá del esposo, Diciéndome, Gracias padre, Porque lo que usted nos dijo, El mensaje que nos mandó Dios, Se ha cumplido, Desterremos, Hoy, El odio y la tristeza, Y traigamos la sonrisa, Que viene del cielo, Para tu corazón, Y para cada una de sus familias, Se los promete Dios, Dejemos la envidia, Dejemos la rabia, Dejemos la ira, Dejemos, La difamación, El orgullo, La, Frivolidad, Y les aseguro, Que el buen Dios, Que nos está hablando, Que trajo da diva, Ahora, Ahora viene, Con el don perfecto, El que te trajo una dádiva, Ahora viene, Con un don, Perfecto, De gracia, Y de gloria, Para tu vida, Así lo cantó, La santísima, Virgen María, Mi espíritu, Se alegra en Dios, Mi salvador, Porque el poderoso, Trae obras grandes, El sabe hacer, Y trae dones, Perfectos, Amén, Creéis en Dios Padre, Creador del cielo, Y de la tierra, Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, Que nació de la Virgen María, Murió, Fue sepultado, Resucitó, Subió al cielo, Y está sentado, A la derecha del Padre, Creéis en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna, Digamos con alegría, Esta es nuestra fe, Esta es la fe de la Iglesia, Que nos alegramos de profesar, En Cristo nuestro Señor, Amén, Hermanos, Con fe, Pidámosle al Señor, Por nuestra Iglesia Santa y Católica, Para que la proteja y la gobierne, Con el Papa Francisco, Nuestro Bispo Juan Vicente, Y todos los pastores, Oremos por quienes gobiernan las naciones, Oremos por nuestras comunidades parroquiales, Por los que sufren, Por los enfermos, Por los que hoy invocan al Señor, Y los que escuchan a Dios, En su palabra, Y están ya experimentando, Que Dios cumple promesas, Y que Dios trae vida y bendición, Y que el buen Dios que está aquí, Que nos dio la dádiva, Ahora trae el don perfecto, Que no hace daño nada de lo que venga de afuera, Sino lo que sale de dentro, Y que hace bien, Lo que va a salir de dentro de tu corazón, Te va a traer bendiciones, Porque todo lo dispone bien, Todo lo dispone Dios, Para el bien, De los que le aman, Y el que ama lo escucha, Y el que lo escucha, Todo lo dispondrá Dios, Para tu bien, Y todo lo reciben, Por Cristo nuestro Señor, Amén, 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 Gracias hermanos, Con el pan y con el vino, Agradezco a la comunidad de Redwood City, En San Francisco, California, Por esa celebración, Por todo lo que dejaron en mis manos, Y quiero agradecer, A la parroquia de San Miguel, En Indianapolis, 6, 7 y 8 de septiembre, Este retiro, Las bodas del Cordero, Quiero bendecir, Jorge y Cristian, Todas las personas que pasan, Personas que han dejado, Su ofrenda, En el cel, Mi hermano, En el 908-880-4096, Hoy oro por el alma de Graciela, Que el Señor la bendiga, Graciela Sanabria, Seis años, Fallecidame uno a la oración de Magda, Y de toda su familia, Pedro Rojas, Juan, Lainez Martínez, Elmer Alberto, Lainez Martínez, Y las personas que han dejado, Su ofrenda, Si me permiten, Permítanme orar, Y ponerlas en el altar, Orar por ellas, Que han dejado en el cel de mi hermano, Para que sepan que ha llegado, Su ofrenda, Rosa Amelia, Baptista María Torres, Esther Ayala, Aviña Rosa Sánchez, Roja Rodríguez, María García, Pausides Colmenares, José Vélez, Edwin Castellanos, Vivian Saavedra, Raúl Gutiérrez, Claudia Vásquez, Margarita Marín, Dolores Enríquez, Wilson Escarlate, Henry Escarlate, Fausta López, María Castellano, Yurima Camacho, Badalupe Araujo, Idelis Reyes, Claudia Rodríguez, Raúl Gutiérrez, Nelson Augusto, Guerrero Martínez, Nandes Calderón, Franci Echeverry, Gracias, Colocamos todas estas otras intenciones, Son todas, En el scroll, Yo leo unas, El próximo domingo leeré las otras, Para no cansarnos, Pero les agradezco a todos, Su generosidad por dejar esta ofrenda, En mis manos, A Luis H. Domínguez, Que siempre se hace presente, Él, Su familia, Y su empresa, Que Dios bendiga, Con el pan y con el vino, Coloco sus ofrendas, También en el altar, Dándole gracias al cielo, Les repito, Todas las familias, Que cuando yo voy, Me dejan un sobre, Y me entregan un sobre, Sus familias, Quedarán aquí, Quien trabaja, Por el santuario de Dios, Como Salomón, Trabajó por el santuario de Dios, Dios trabajará, Por tu casa, Como trabajó, Por la casa de Salomón, Dios les bendiga, El Señor me ha invitado, A su altar, A comer del pan y el vino, De su mesa celestial, Alzando nuestras manos, Con todo el corazón, Por aquel que con su vida, Mis pecados perdonó, Alzando nuestras manos, Con todo el corazón, Por aquel que con su vida, Mis pecados, Perdónos, Perdónos, Bendito seas Señor Dios del universo, Por este pan y este vino, Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y que ahora te presentamos, Para que lo conviertas en el pan, Y en la bebida de salvación, Bendito seas por siempre Señor, Orad hermanos, Para que este sacrificio mío y vuestro, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, O Dios fuente de paz y de amor, Concédenos glorificarte por estas ofrendas, Y unirnos fielmente a ti, Por la participación en esta Eucaristía, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, El Señor esté con vosotros, Levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, En verdad es justo y necesario, En nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Cristo tu Hijo, Que muriendo en la cruz, Venció la muerte, Y resucitándonos ha dado nueva vida, Por eso, Con los ángeles y arcángeles, Cantamos sin cesar, El himno de tu gloria, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor, Osana en el cielo, Osana en la tierra, Bendito el que viene, En nombre del Señor, Osana en el cielo, Osana en la tierra, Bendito el que viene, En nombre del Señor, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mi Dios, te alabo y te bendito, te glorifico y te doy gracias Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Señor mío Dios, te alabo y te bendito, te glorifico y te doy gracias Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Bispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, unidos a la Santísima Virgen María Madre de Dios Madre de Misericordia San José su Castísimo Esposo Los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y alegría Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los malos y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amo Hermano en la paz del Señor Este siempre con vosotros Recibo con amor La paz que ustedes ven Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos la paz El cuerpo y la sangre de Cristo Venidos en este cáliz Al recibirlo nos sirvan para la vida eterna Aquí está Jesucristo El Hijo de Dios vivo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para salvar Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso quien se acoge a Él Comunión espiritual Te pido Señor por todas las almas que nos acompañan En esta celebración Llénalas de tu gloria A ellas y a sus familias La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre No sean para mí un motivo de juicio y condenación Sino que por tu bondad me sirvan para la defensa de mi alma y de mi cuerpo Y sea siempre para mí y para mis hermanos El alimento que nos sana El alimento que nos libera El alimento que nos redira El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Una de nuestras más grandes alegrías Es que somos iglesia Y podemos celebrarlo hoy por estos medios virtuales Aquí en la Santa Misa Así que te voy a invitar a que cantes con todo tu corazón Toda tu fe A que alabemos juntos al Señor Por eso Porque somos hermanos Porque somos iglesia Un, dos, tres Y a edificar la iglesia A edificar la iglesia A edificar la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Yo soy la iglesia Tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Los niños son la iglesia Los grandes son la iglesia Somos la iglesia del Señor Jesús Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Escucha esto Porque Jesús nos amó Su vida entregó Quiero alabarle Quiero cantarle con todo el corazón Alza las manos si tú crees en Dios Pero esto va muy en serio Allá donde estás Levanta tus manos Y demos gracias a Dios Porque somos iglesia Demos gracias al creador de la vida Por regalarnos esta santa misa Alabémoslo diciendo Alza las manos si tú crees en Dios Grita fuerte si tú crees en Dios Somos la iglesia del Señor Y en ella cantamos con mucho amor Escucha bien hermano Lo que vengo a pregonarte Que sea de Jesucristo Vamos a edificar Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Los curas son la iglesia Los laicos son la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Vamos con esto Alza las manos si tú estás gozando Alza las manos si estás alabando Es el Espíritu que está descendiendo Alza las manos si lo estás sintiendo Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Oremos Saciados con el pan del cielo Te pedimos Señor Que el amor con que nos alimentas Fortalezca nuestros corazones Y nos mueva A servirte En nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Avisos parroquiales Gracias amigos del canal TV Familia Por ser benefactores De esta obra de Dios Gracias a todos los que nos apoyan En el canal De YouTube A todos los que nos apoyan En el santuario Toquen la campanita En el canal de Padre Chucho Con el Padre Ales estamos Para servirles Ya somos más de 335 mil Suscriptores Que Dios les bendiga Ustedes me encargan Este gran regalo del cielo La medalla milagrosa Con paciencia y con cariño A donde voy El próximo Viernes Sábado y domingo En la parroquia de San Miguel Allí estaré Gracias A quienes han hecho El encargo Intento llevarles A todos Y a las personas Que con amor En cada parroquia También Me entregan un sobre Para el santuario Padre Chucho Para usted Para el Padre Ales Gracias con amor El Señor les bendiga Agradecerles Su apoyo A todas las personas Que con amor Llegan al santuario Y Recordarles Que cada día Ponemos en el altar Las intenciones Que ustedes Nos empivan El Señor Esté con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompaña siempre Recuerden Los quiero con toda mi alma Con el Padre Ales Los queremos mucho Pero mucho es muchísimo Podéis permanecer en paz Demos gracias a Dios Dios y la Virgen Los acompañan Feliz semana para todos Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y sola Nunca me dejes Y ya que me proteges Tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Limpiala Limpiala Tómala Tómala Sanala Bendísela Libérala Llenala Habítala Haz tu morada En mí Llenala 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 Tómala